En representación del Gobierno Municipal del Cantón Pujilí, a todos nuestros hermanos pujilenses y cotopaxenses, les deseamos que en esta Navidad sea llena de dicha y prosperidad, que se fortalezca la unidad entre todas las familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y con todos los que hacemos de esta linda provincia cotopaxi. Le pedimos al Niñito de Isinche que nos ilumine, que nos guíe por el mejor camino para ser mejores personas, para ser personas conscientes y honestas. Que viva la Navidad y que viva el nuevo año 2015. Que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Alcaldía del Cantón Pujilí